La comunidad autónoma de Andalucía junto con la minería de mármol y la cerámica. No obstante, el turismo, la construcción y la hostelería se han erigido en motores económicos de la localidad. Hola, yo soy María, yo Laura, yo Lucía y yo Sofía. Nosotras somos alumnas del Instituto Licinio de la Fuente que el próximo curso pasará a llamarse Ciudad de Coimbra. Este fue el primer instituto de nuestra localidad y comenzó a construirse en el año 1969. Actualmente estudia 951 alumnos de 23 nacionalidades diferentes, entre eso, bachillerato, ciclo formativo y formación profesional. Y por las tardes se imparten clases de enseñanza de adultos y de la Academia de Idiomas. Nuestro profe de tecnología, Fran, nos dijo que había un concurso de electricidad y nos animó a participar. Nos lo tomamos muy en serio y estudiamos mucho. Al final, nuestros esfuerzos merecieron la pena. Durante las tres etapas del concurso aprendimos a coordinarnos y a trabajar en equipo. Nos encontramos en el Salón de Actos, donde hemos realizado las diferentes etapas del concurso. Aquí también celebramos eventos importantes, como por ejemplo la fiesta de final de curso. Nuestro centro consta de una pista de fútbol sala, dos canchas de baloncesto y un gimnasio. Es el lugar donde hacemos nuestra clase de educación física. También, una vez al año, celebramos el festival de expresión. Junto a la música, bailamos unas coreografías. También hacemos partidos maestros contra alumnos. Aquí disponemos de muchos instrumentos musicales y como podréis imaginar, las cosas son a mí muy amenas y divertidas. También celebramos un festival conviviendo con la música cada tres años. Que es un festival callejero en el que mayoritariamente gente del pueblo va tocando o cantando. Y son invitados a otros colegios de pueblos y ciudades cercanas. Ahora nos encontramos en el taller de tecnología, donde diseñamos, construimos y damos a conocer todos nuestros proyectos. Además, cada año realizamos una corona de puertas abiertas donde mostramos todos nuestros trabajos. Como podéis ver, nuestro centro educativo es muy dinámico. Goza de un gran número de actividades. Atiende a la diversidad y trata de implicar a todos los sectores educativos en su actividad. Si os ha gustado nuestra visita virtual, os animamos a que becáis a nuestra ciudad a conocerlos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!